Música Mi nombre es Rocío Millán, soy la directora regional de Spring Professional para la zona de Levante, Andalucía y Extremadura. Spring Professional es la consultora internacional del grupo ADECO y nos dedicamos a la selección y evaluación de mandos medios, técnicos y directivos. Nosotros estamos aquí como compatrocinadores porque tenemos lógicamente especial sensibilidad con el tratamiento de los datos, porque lógicamente somos usuarios del dato y también parte responsable de que el dato se trabaje correctamente y sobre todo por optimizar el potencial que tiene el consumo de los datos. Pues es vital para la competitividad. Toda aquella tarea que se pueda automatizar y se pueda robotizar es digna de hacerlo. Incrementar productividad es ahorrar costes y realmente dedicar los recursos que tiene en lo que realmente es productivo y donde realmente merece la pena. no estés contra el cambio, sino con el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!